muy buenas amigos bienvenidos a mi canal cripto rublos en la red bueno antes de comenzar el vídeo como de costumbre todas aquellas personas que aún no se han registrado en mi canal o suscrito mejor dicho los invito a suscribirse y también a darle clic en la campanita para así estar al tanto de cada uno de los vídeos que yo voy a estar subiendo próximamente así también los quiero invitar a que se unan a mi grupo de facebook para que todos nos vamos a ayudar con páginas que ustedes tengan y quieran compartir junto con sus pruebas de pago bueno poderlas publicar acá y subir para que podamos entonces seguir obteniendo ganancias de cada internet no y ahora sí bueno vamos a la página que nos interesa pero en esta oportunidad no va a ser una página como tal sino que una buena noticia que nos han dado acá en whatsapp es que han creado un bop y este bop sirve como wallet nos sacamos a poder guardar nuestra cripto moneda mediante whatsapp es una noticia muy buena para todos nosotros que hace en particular esta billetera ahora en whatsapp o este bot billetera en whatsapp bueno que aparte de guardar nuestra de guardar nuestra cripto moneda y enviarla a otra wallet también vamos a poder ganar dinero con ella sí muy bueno un poder ganar dinero con ella de qué manera bueno les voy a dejar el link en la parte de la descripción verdad y lo primero que nos va a pedir el es escoger un idioma como puede ver acá elija su idioma preferido respondiendo con el número de su elección para que es muy importante acá nos da tres opciones el 0 para cancelar el 1 para el idioma inglés y el 2 para el idioma español lo único que tenemos que hacer acá como yo hice colocamos el número 2 y ahora nos va a poner no nos va a decir por favor responde con su clave para crear su cuenta acá bueno tenemos que crear simplemente una clave la clave que ustedes quieran para colocarla como una o crearse una cuenta en cualquier en cualquier wallet con cualquier página no luego de esto al haber aceptado nuestra contraseña y guardada nos va a decir genial comencemos que le gustaría hacer puedes comenzar a ganar btc invitando amigos a registrarse o use la opción de recibir para proveer fondo a su billetera este es el punto interesante como ven ya nos está invitando que invitemos amigos para que así obtengamos fracciones de bitcoin ganemos bitcoin bueno no va a desplegar acá unas opciones el 0 para enviar en el dado caso tengamos ya guardado aquí alguna cripto moneda el 1 para recibir si es que vamos a mandar a esta wallet cripto moneda el 2 nos va a mostrar las transacciones que llamamos hagamos hayamos hecho el 3 nos dice que exportar cartera el 4 que son los ajustes el 5 que son las instrucciones y el 6 compartir en dado caso yo probé el 6 me da entonces la dirección como pueden ver acá la dirección o el link para para el registro algo muy importante por ejemplo saltar la al 4 para los ajustes nos muestra otro menú tenemos el 1 para cambiar la moneda lo que le vamos a configurarlo ya que no lo configurado el 1 para apretar el 1 se nos va a desplegar otra otro otro menú que es para escoger en qué moneda queremos utilizar en este caso el 1 es para btc el 2 es para zx el 3 para de th y el 4 para el etc o la icono yo va a escoger el 1 que es bitcoin visto hemos establecido su cripto moneda predeterminada a bitcoin verdad entonces ustedes pueden seguir ese paso verdad para ajustar en qué moneda quieren ustedes o con qué monedas quieren ustedes trabajar y seguimos viendo los ajustes tratamos otra vez el número 4 y podemos entonces ver administrar el email de nosotros cambiar la clave en dado caso de que quiera queramos hacerlo cambiar el número de teléfono y cambiar el idioma estamos el 0 volvemos al menú principal y bueno acá me dice que el saldo mío por ahora es 0 0 0 dólares y 0 bitcoin ahora en la parte para poder nosotros ganar con referido en el número 6 nosotros le damos el número 6 y acá está nos dice ingrese al light punto y en whatsapp la billetera de bitcoin más fácil del mundo donde también puedes ganar bitcoin al recomendar a sus amigos puede usar este enlace para empezar entonces con este enlace amigos ustedes pueden enviárselo claro con el suyo propiamente este es el mío pero con su propio enlace ustedes pueden enviárselos a sus amigos verdad sus familiares para que se unan a esta nueva o este nuevo bot pero en este caso de whatsapp verdad y así poder obtener algunas fracciones de bitcoin si entonces quería traerles este vídeo para mostrarles este bot que está haciendo un boom en estos días verdad y este espero que entonces se puedan puedan registrar en él y así bueno tener ganancias por mediante de whatsapp también hasta acá entonces el vídeo espero que les haya gustado cualquier pregunta cualquier duda que tengan bueno dejen más en los comentarios si te gustó el vídeo pues darle un buen like y nos vemos próximamente en otro vídeo adiós